Lo que él tuvo fue un episodio de muerte súbita y fue reanimado, que es lo que más queremos rescatar en esta oportunidad para que todos tomen conciencia por una persona de la comunidad, digamos. La persona que lo reanimó, Daniela, no es médica, paramédica, bombera, pero sí tenía la información necesaria porque había hecho un curso de RCP para darle los primeros auxilios y empezó inmediatamente de lo sucedido con masaje cardíaco, que es lo que hay que hacer en ese momento. Entonces la importancia es rescatar que todos pueden salvar la vida de alguien solamente con las manos. Siempre se estudia, ¿no? El paciente posterior a una muerte súbita. Generalmente después de los 35 años suele asociarse a enfermedad coronaria. En el caso de él es más atípico porque tiene una enfermedad genética que altera los canales de soy y se llama síndrome de Brugada. Es una enfermedad que afecta a una de cada 10.000 personas, no es lo más común. Que tiene un electrocardiograma que puede ser sugestivo, pero no es diagnóstico. Que el diagnóstico se hace con estudios invasivos, entonces no siempre se estudia eso. En el caso de él, bueno, posterior a la reanimación y una vez que ya estaba exitosamente reanimado, se hicieron estos estudios y comprobamos que de ahí fue el origen de esta muerte súbita. Doctora, la gente que está viendo y escuchando esta nota, ¿cómo puede acercarse y tener más conocimiento con manos que salvan vidas? Mandándonos un mail a SAC Bahía, que es de la Sociedad Argentina de Cardiología. Esto lo hacemos todos los cardiólogos de Bahía Blanca. SACBahía.yahoo.com.ar Mánden un mail y solicitan los cursos de RCP.